¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile aquí en el canal Ayer tuvisteis el primer vídeo que, bueno, en este caso puedo subir jugando ya por fin a R6 Mobile Lo tendréis abajo en la descripción y por supuesto una lista de reproducción ahora mismo saliendo en pantalla Sobre todo los vídeos que hemos subido hasta ahora del juego Y hoy, amigos y amigas, como bien estaréis viendo en pantalla ya desde el principio Vamos a ver el menú, vamos a ver cómo es el juego por dentro La interfaz, la personalización de agentes, con cuántos agentes empezamos Si nos dan todos los agentes de primeras o los tenemos que ir consiguiendo poco a poco También vamos a ver un Battle Pass, que creo que hay Battle Pass y demás Yo no he visto nada, yo lo estoy viendo a la vez que vosotros Así que si queréis seguir teniendo contenido en este caso de Rainbow Six Mobile aquí en el canal Os animo a que dejéis un fuerte me gusta, una buena suscripción Que es completamente gratis Y abajo en los comentarios pues me dejéis también ideas para próximos vídeos Que en este caso puedo hacer sobre R6 Mobile Así que amigos y amigas vamos a hablar de caña Empezamos en este caso, he abierto el juego Me pone, conseguiste una bolsa de tickets Gasta tickets para jugar con agentes que aún no ha reclutado Ok, vale, esto obviamente en el juego normal no está Así que esto nos confirma que no tenemos todos los agentes ¿No? Abierto, vamos a abrirlo Ojo, ¿esto qué es? ¿Cómo un Alpha Pack? Uh, qué guapo Está guapo, eh, me gusta La verdad, vamos a abrirlo Vamos allá, a ver, se ve todo bien, todo perfecto ¿No? Vale, me encanta Vamos a abrirlo, a ver qué tal Ojo, épico, eh Qué guapo la apertura, tío Thermite Uh, eh, por dos de ticket No sé a qué se refiere eso Vale, también nos da, eh, Jagger Vale, vienen varios operadores dentro de un mismo sobre Me gusta, de momento llevamos dos Ok, son dos operadores, vale Nos han dado dos operadores con este Alpha Pack, eh, digamos Eh, que en este caso cada operador lleva dos tickets No sé a qué se refiere eso, pero me gusta Vale, perfecto, le damos a continuar Vamos allá, por cierto, como bien estáis viendo aquí Estoy jugando en este caso con el, con el móvil Lo estoy haciendo todo con móvil Eh, con una aplicación y demás Ya lo comenté ayer Eh, para poder hacer esto Vale, toca para entrar en sala de espera Vale, pero esto es para jugar, ¿no? A ver, yo no quiero jugar una partida ya, amigo mío Si me dejas, eh, enseño el menú ¿Vale? Toca para encontrar partidas Yo no quiero, yo no quiero, perdóname Pero no quiero Primero que todo, quiero bajar el volumen Porque la verdad que está bastante alto Perfecto, sonido, eh, volumen de música Vamos a bajarlo, amigos Porque la verdad que está, eh, bastante alto en general Vale, perfecto Vamos a dejarlo a un, eh, eh, 30% Porque de verdad que me estaba dejando, eh, bastante sordo Sinceramente Y quiero ver un poco el menú Vale, este es el menú Perfecto, me gusta Tenemos en este caso, abajo a la derecha Como bien hemos visto antes Que es el apartado de jugar Donde, de momento Tenemos disponibles, eh, en este caso Diferentes modos Diría que solamente hay un modo activo ahora mismo Eh, nuevas operaciones A ver Mix clásico Asegurar la zona Frontera Eh, aleatorio 5 vs 5 Vale, perfecto Ok Vale, me gustaría ver el tema de, eh De pase de batalla Incluso Si podemos ver el battle pass Eso me gustaría bastante Aquí lo tenemos Battle pass Arriba de jugar Perfecto Vamos a verlo Vale A ver, aquí en el nivel 1 Nos han dado, eh, el sobre este Que hemos abierto, eh, antes y demás Vale, que contiene, eh, dos operadores en este caso ¿No? Hay bravo packs Voy a dejarlo un poquito más a la música Perdón Porque la sigo escuchando un poquito alta La verdad Y para comentar sinceramente No me gusta tener, eh, la música alta Sinceramente Vale, pues una cosa curiosa Es que hay bravo packs ¿No? Aparte de los sobres Que es el que hemos abierto antes y demás Hay como un bravo Hay como bravo packs ¿No? Una bolsa de tickets Eh, contiene tres series aleatorias de tickets Eh, de agentes Estos tickets Eh, pueden ser comunes, raros, épicos o legendarios Son paquetes, eh, alfa packs Para en este caso conseguir los operadores Bueno, pues una cosa curiosa Es que, claro Este battle pass Es que los operadores Los podemos conseguir O los desbloqueamos Mejor dicho Con este tipo de sobres Que viene comentado antes O nos van dando En este caso los operadores ¿No? Vale, perfecto Tenemos en este caso el battle pass Eh, de pago ¿Vale? Para jugar con que viene en las partidas Perfecto ¿Vale? Joder Con literalmente battle pass de pago Y battle pass gratis Ya y todo Que barbaridad Bueno, vamos a seguir viendo Vea, va Eh, esto no es nada Vale, perfecto Buzón de entrada Agentes Vamos a ver El apartado de agentes Vale, tenemos en este caso En tus filas Tenemos a los dos reclutas Cada recluta representa pues un bando ¿Vale? Atacante, defensor Aquí lo vemos Eh, perfecto Vamos a ver un poco de recluta que viene ¿No? Dificultad 1 Perfecto Eh, blindaje 2 Velocidad 2 Tiene granadas de fragmentación Ok, tiene una M4 Perfecto Me gusta Y este es el otro recluta Este es el otro recluta Que tiene la UMP Y la P9 ¿No? Vale, tiene granadas de impacto Ahí lo vemos Eh, perfecto Solo dos reclutas iguales Lo único que cambia es en este caso Eh, el armamento ¿No? De uno y de otro Perfecto Me gusta más el de defensa Obviamente porque tiene la La, la UMP ¿No? Perfecto Bueno, pues aquí salen todos los operadores Que hay a día de hoy disponibles En Remusix Mobile Tenemos a Ash Tenemos a Bandit Caveira Eh, Glass Ivana Jagger Eh, Kazkan Mute Rook Sledge Smoke Thatcher Eh, en este caso Thermite Twitch Valkyria Y Jing Perfecto Bien Bueno, eh Como bien podéis ver Aquí Nos han dado Lo del tema de los tickets Para los operadores Desbloquearemos enteros Cuando Rellenemos Esa barra Que hay ahí ¿No? De momento Aquí nos marca Como dos Eh, en Thermite Y en Jagger Que es en este caso Eh, a los que En este caso Nos ha dado El Alphapack y demás Aquí vemos a Jagger Que yo creo que estos serán Los que podremos En este caso Utilizar En una partida Obviamente Eh, jugaremos Ya el próximo vídeo Será jugando Una partida Eh, en Remusix Mobile Mi primera partida En R6 Mobile Así que apoyad a este vídeo Si queréis Primera partida En R6 ¿No? En R6 Mobile Perfecto Bueno, en este caso Tenemos también a Thatcher Con, eh Si te voy a decir una cosa Y es una cosa Que me ha sorprendido bastante Es que realmente No toman las armas Que hay en Remusix Está en R6 Mobile En R6 Mobile Hay armas que yo Sinceramente no conozco Por ejemplo Esta que tiene en Thatcher Eh, que tiene Thatcher y demás La L1 A1 Es un arma Que no he visto en mi vida Quiero decir Fusel de asalto De largo alcance Como, eh Con una cadencia de disparo Lenta Pero que inflige Grandes daños Bueno, eh Perfecto Ok La verdad Está bien sabernos Eh, pero como digo No la he visto nunca No la he visto nunca Y esto es una cosa De que a ver Obviamente Opiniones Eh, hay muchas No, pero yo prefiero Sinceramente Que el armamento Sea el mismo Al que tenemos A día de hoy En Rainbow Six Y que no lo cambien No, obviamente Pero bueno Por ejemplo Cermet y la comando De IQ Son cosas que no Entiendo demasiado Pero oye Bueno Lo han querido hacer así Pues está Está bastante bien ¿No? Twitch en este caso Tiene la F2 Perfecto Bueno Eh, tenemos en este caso Arriba a la derecha Usa puntos Eh, platino Para activar La vía Premium Del Battle Pass Bien Perfecto Hay putos Ya Hay créditos R6 Dentro de Rainbow Six Mobile Me gusta Lo que si es cierto Y una cosa Tengo que decir Que me gusta Es que estos agentes Que estáis viendo aquí Se pueden conseguir Creo yo En teoría Todos gratis ¿Vale? Como el Rainbow Six ¿Vale? Eh, con En este caso El Battle Pass Gratis Que Como bien he comentado Antes Con este Eh, con estos sobres Pues nos irán dando Estos tickets Por así decirlo Que nos irán desbloqueando Cada operador Cada personaje ¿No? Así que la verdad Que está Eh, bastante Bastante guay Y es una cosa Que me gusta Aquí sin embargo Lo del tema Del Battle Pass Premium Eh, realmente No entiendo mucho Como es Pero Eh, realmente Es que no sé Como funciona Amigos Porque Si El Battle Pass Premium Nos confirma Que nos da Cabida del tirón Pero claro A lo mejor Nos da Los 11 niveles Eh, del Battle Pass Gratis Directamente A lo mejor ¿No? También puede ser Bueno Eso habrá que verlo En un futuro ¿No? El Battle Pass Gratis También En este caso Te va esto Marco Elite VR6 Mobile Bueno Está bien saberlo Perfecto Monedas En este caso De pago Eh, de Rainbow Six Mobile Me gusta Que estas monedas De pago Pues bueno Eh, supongo que será Para en un futuro Eh, comprar El, el Battle Pass Premium ¿Cuánto vale? Vale Mil monedas De pago Bien Está bien saberlo La verdad Está bastante Bastante bien saberlo Bueno Y vamos a ver Más cositas Yo diría que no hay Mucho más que ver Igualmente Ah, que hay clasificación Y hay todo No me lo puedo creer ¿En serio? Partidas ganadas Asesinatos Puntuación acumulada Bueno Supongo Claro Supongo que esta será Tu clasificación Personal Ah, no, 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 no Es literalmente Eh, todos los jugadores Supongo de la región Obviamente de Europa ¿No? Bueno Increíble La verdad Hay ya como una clasificación Eh, de esto Bueno Que maravilla Increíble Bueno En este caso Arriba a la derecha De redes sociales Para ver los amigos Que están jugando Perfecto Interesante Tenemos en este caso También arriba a la derecha Supongo que serán Los desafíos diarios Semanales Exactamente Aquí lo tenemos Y en este caso En el apartado de opciones Pues bueno Podemos configurar Un poquito todo ¿No? Desde en este caso La interfaz Eh, que bueno Podemos toquetear Absolutamente todo A nuestra En este caso Comodidad En el juego Pues podemos también Cambiar un montón Control estátiles Sensibilidad Idioma Sonido Eh, cuenta Bueno La verdad que está bastante Bastante bien Tío, me gusta Me gusta Me gusta bastante Lo que estoy viendo De momento ¿No? Así que yo creo Que ya hemos visto Todo amigos y amigas Así que yo creo Que por hoy Lo vamos a dejar por aquí Hemos visto un poco todo Hemos visto el menú Hemos visto en este caso La clasificación Los agentes que hay Eh, en este caso El Battle Pass Tanto el Premium Como el gratis También hemos visto Pues bueno Estas monedas De pago Que tiene a día de hoy Rainbow Six Mobile Que también las podemos conseguir Con el Battle Pass gratis Y en este caso Los diferentes modos Que tenemos En el apartado De jugar Que sí que es cierto Que a diferentes horas Pues a lo mejor Eh, va metiendo Algún que otro modo Durante tiempo limitado Por así decirlo Eh, para pues Probar, testear Etcétera, etcétera Así que la verdad Que está Eh, bastante Bastante guay Así que bueno Gente, un placer Como siempre Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Perdonar, eh Perdonar por si Al principio Me ha costado un poco arrancar Pero claro Como ha sido la primera vez Que literalmente He abierto el juego Y he visto el menú Pues obviamente Eh, ha sido un poco Difícil La verdad Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Adiós Gracias por ver el video.